La razón nos asiste y la justicia es un bien exigible y una condición fundante de derecho. Este reconocimiento a la lucha incansable de muchas mujeres y hombres que exigen justicia para sus hijas asesinadas y desaparecidas representa un signo de aliento a este largo camino que nos queda aún por recorrer, en la defensa de la vida y de la libertad de las mujeres. Muchas gracias. Carla Mitchell es uno de los abogados de la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Agradecía de esta manera el importante apoyo que supone el tercer premio internacional Abogados de Atocha en la lucha que están llevando a cabo en la ciudad de Juárez y Chihuahua contra las violaciones y asesinatos de las jóvenes de este Estado mexicano. El presidente Barreda devolvía el agradecimiento por la labor que están desempeñando en la defensa de la libertad y dignidad y dignidad de las mujeres. Tener presente, recordar y exigir la verdad y la detención de los culpables y de los cómplices del femicidio de Ciudad Juárez, constituye uno de los actos de mayor valentía, dignidad y justicia que se puede realizar por las víctimas y por nosotros. Por eso, por eso, os decimos, al entregaros el premio, muchas gracias. Gracias por lo que hacéis, porque hacéis que podamos confiar algo en el género humano. El presidente Barreda recordaba que vivir en la zona más privilegiada del planeta nos tiene que hacer más comprometidos con todos los seres humanos. Este es el objetivo con el que el gobierno regional instauró el premio Abogados de Atocha, quienes también fueron víctimas en 1977 de la sin razón. En nombre de ellos, el presidente de la Fundación Abogados de Atocha agradecía también la labor de nuestras hijas de regreso a casa. Probablemente los movimientos por la liberación de las mujeres tienen la importancia trascendental, y así lo quiero destacar, de trabajar por la dignidad, el más alto objetivo político que todavía debe ocupar los espacios democráticos, tanto jurídicos como políticos. Este emotivo acto comenzó guardando un minuto de silencio por todas las víctimas de malos tratos y feminicidios.